¡Qué hay, Leles, youtuberos! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 15 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier Ship. El Nottingham Forest, bienvenidos al nuevo episodio donde de inmediato nos vamos a meter a lo que publica la prensa inglesa porque se viene el partido por cuartos de final de la FA Cup contra nada más y nada menos contra el Everton, el ex-equipo, uno de los ex-equipos que dirigió mi padre, Don Carlino Reynoso. Y vemos que es toda una previa a la que nos preparó aquí la prensa inglesa, seguro fue The Guardian, a mí me encanta The Guardian, pero vemos que en las alineaciones sí les falló por completo, como que solo seguían por el global, ¿no? Este según ellos es el once probable y no le atinaron yo creo que ni a la mitad, pero pues bueno, lo importante es que el entrenador Carlos Reynoso Jr. es el que termina el once y es que ya estamos aquí en el Kuwait City Ground, recordando que es Kuwait por ese espaldarazo financiero que recibimos de quinientas millones de libras esterinas, pero claro que no vamos a abusar de ello y no recibí tanto, recibí como cuarenta millones de libras. Y vean, así luce el cuadro Chelsea contra Manchester United, ojo ahí, ojo ahí, también estaba Liverpool contra Aston Villa y el otro es el derby de Londres, es Tottenham contra Arsenal, o sea que sería, si avanzamos en todo caso avanzar, estaría muy complicado, de verdad estaría muy, muy complicado, porque cualquiera de esos, yo creo que el más sencillo sería el Aston Villa y aún así estaría muy complicado, pero no podemos adelantarnos a eso porque tenemos que enfrentarnos y tener la cabeza en este partido contra el Everton, hermoso uniforme que sacan, ahí está Ross Barkley, Leighton Baines en la portería, no está Tim Howard, está Joel Robles, sí aprendí que es Joel, sí me lo dijeron en mi otra serie para que vense que sí me acuerdo y que sí leo sus comentarios y nos vamos de inmediato a la acción de este partido importantísimo por la FA Cup con el que salimos con el cuadro de gala y este es Chris Coen por su lateral de la izquierda que se la da a Britt, a Sombar Longa el cazador y vean aquí la entrada que está haciendo Chris Coen, vamos recupera, tú puedes Chris Coen, excelente recuperación en el área del Everton, el centro, ¿para quién? Para Faguet Balouli, cerca de la puerta defendida por Joel Robles, excelente el centro de Chris Coen, no era para Faguet Balouli, pero pues bueno Faguet Balouli sin mucho ángulo de disparo consigue, bueno más bien con mucha presión defensiva, el ángulo no está tan complicado pero la recepción del balón sí nos falló un poco, aquí el balón para Ross Barkley, santo cielo, pasa centímetros de la puerta de Carl Darlow, muchos quieren a Carl Darlow, muchos quieren haber otros dos porteros, aún falta, pero ya estamos cada vez más cerca de la siguiente temporada, ya saben que va a haber muchas más cosas en esta serie, vamos a ver animaciones, vamos a ver más conferencias de prensa, así que ustedes no se preocupen, esta fue como la primera temporada, fue como la temporada de transición, vamos a decirlo así por distintas cosas que tuve que hacer en todo este tiempo, pero ven aquí el paso que le ponemos a Scott Sinclair de Jack Rillis, excelente, Jack Rillis recupera el contrarremate, el contra-contrarremate y gol de Faguet Balouli al minuto de 19, una jugada muy muy fortuita pero que sí celebra el fichaje francés, este juvenil francés, excelente jugada, se juntó Scott Sinclair, Jack Rillis, Joel Robles y la cabeza de Faguet Balouli que no es su fuerte pero pues bueno así consiguió el gol, aquí muy mal el defensa Roy Hebert y excelente el remate de Faguet Balouli entre todos los defensas del Everton y la jugada también de Scott Sinclair digna de aplaudirle y digno de hacer una mención, pero vean el vuelo, excelente Faguet Balouli, el francés anota, vean a los fanáticos atrás, no, no lo podían creer y así lo celebra Faguet Balouli entre los fanáticos del Everton que hicieron el viaje, muy mal Faguet Balouli pero pues bueno se vale celebrar pero hay que intentar ser más respetuosos, vean al público vuelto loco porque le estamos ganando al Everton centro del jugador del Chelsea Christian Atsupra, ¿quién? para Darren Gibson, Leighton Bain, remate santo cielo, santo cielo, el Everton, el Everton quiere empatar, el Everton tuvo un remate excelente, vean cómo la prendió Leighton Bain de bote pronto, el vuelo excelente, la postal futbolística que nos regala Carl Dallow y así se lamenta Leighton, el Hobbit Bain, parece un hobbit, ¿no? Siguiente jugada Scott Sinclair por su banda de la izquierda, cómo nos ha venido muy bien este fichaje, Scott Sinclair, ¿qué vas a hacer? Vean nada más la técnica, el manejo de balón que tiene, vean los movimientos que está haciendo, ¿qué está haciendo Scott Sinclair? Un Arjen Robben, un Arjen Robben, no, no se tiró en el área y no, no fue penal, fue un remate de Scott Sinclair, muy bien y el público no se la puede creer lo que está haciendo Scott Sinclair, era un golazo digno de ser nominado a los premios Puskas, oigan en los comentarios ustedes cuál gol creen que gane, está muy peleada, ¿no? Y vean aquí, por eso aquí este tema, ¿no? Para evitar mencionar que la defensa se abrió completamente como el mar, ese creo quién fue, Moisés, ¿no? El que abrió el mar o ese fue el del arca, no, sí, creo que fue Moisés el que abrió el mar y John Stones, un central, nos mete un gol así, parece que nos vamos a ir a tiempo extra como en el partido anterior, pero Patrick Roberts quiere asegurarse que esto no suceda, Patrick Roberts, Patrick Roberts, ¿qué vas a hacer? Se la da a, bueno, a Chris Cahen, Chris Cahen, recupera ese balón y pues dice, se llama en un centro bueno, ¿por qué no? Dos, ¿y quién está en el área? Brit, el cazador a Somba Longa que consigue tener a su presa donde la quería y así lo celebra con su afición, esta vez sí celebramos con nuestra afición, gol y Leighton Baines, no se lo puede creer, excelente, un nuevo centro de Chris Cahen y qué bien manda los centros Chris Cahen, no es la primera vez, recordemos el gol de Patrick Roberts contra el Manchester City y entre dos defensas del Everton se vio muy mal hoy la defensa del Everton y Brit a Somba Longa, otro que no es su fuerte rematar de cabeza, anota este importantísimo gol que nos da la ventaja sobre el Everton y así lo celebra el jugador de la República del Congo, Brit a Somba Longa que tiene como bigote de típico Pido Bear, ¿no? O sea de como del cuate ese pues como de violador, ¿no? No lo quiero decir así, pero pues bueno así parece que tiene el bigote en la red, no se parece nada, pero pues bueno lo pusieron negro y con el cabello así dicen, esta es Somba Longa. Y sacamos el partido importantísimo, eliminamos al Everton y nosotros avanzamos, estamos haciendo historia, estamos llamando la atención, ya podían ver en la prensa todo el artículo que nos dedicaron y eliminamos al Everton, que no ha tenido muy buena temporada en la realidad, pero creo que poco a poco Roberto Martínez tiene las armas suficientes para levantar al equipo. Aquí están las calificaciones de los equipos, vemos del equipo, perdón, y vemos que en general todo el equipo nos fue muy bien, creo que a Johnny Evans le hubiera servido mucho más otra calificación. Avance el Liverpool, avance el Manchester, eliminó al Chelsea, bueno al menos nos vamos a enfrentar al Chelsea, solo faltaría ver quién avanza en el derby de Londres en el Tottenham contra Arsenal, pero estoy casi seguro que me va a tocar el Manchester United como rival, siempre me toca el Manchester, siempre, 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 pero pues bueno esta es la alineación que vamos a sacar contra el Bolton Wanderers, vamos a ir a visitarlos en el que alguna vez fuera la casa de Jared Borghetti. Sí, Jared Borghetti jugó en el Bolton, este histórico jugador de ese delantero mexicano que como nos regaló golazos de cabeza y así luce la tabla nos enfrentamos a la posición número 13, el Nottingham Forest con 77 puntos, todos pareciera indicar que vamos a ganar la Premiership y que vamos a ascender, nosotros nos vamos a la primera jugada porque Peter Crouch mete presión, Peter Crouch robó el balón y Wilson, vean el pase que le pone a Peter Crouch que se va solo brincando por las praderas y ese es gol de Peter Crouch que sigue encendido Peter Crouch y sigue anotando goles desde que llegó excelente el fichaje y así lo celebra con toda la furia y la fuerza con Wilson, qué hermosa postal, o sea Peter Crouch como pasando la antorcha a Wilson, o sea no, como tú viejo tú alguna vez tienes que ser, tú alguna vez serás mejor que yo, iba a decir tú alguna vez serás como yo, pero no, tú tienes que ser mejor que yo y que bueno que lo celebren juntos, no está a la misma altura Wilson, pero quién está a la altura de Peter Crouch, no, así lo celebra Poyet, así lo celebra Evitimova, aquí metimos a Evitimova y lo pueden ver en nuestro portero búlgaro que posiblemente en la siguiente temporada se convierte en el tercer portero, a menos que haga cosas impresionantes en lo que resta esta temporada, no sé, hay que ver qué puede hacer Evitimova, siguiente jugada Ryan Letson, el ex jugador del Everton que tenemos a préstamo con opción de compra, el pase excelente que le pone a Wilson, qué pasó y fuera de lugar, aunque parecía que iba a ser una jugada excelente Ryan Letson, la asistencia que le estaba poniendo a Wilson, yo la quiero ver, yo la quiero ver, no sé por qué en este FIFA no pusieron la línea del fuera de lugar, se me hace un poco extraño, pero pues bueno, siguiente jugada despeja, el portero del Bolton Wanderers, el balón le cae al jugador del Bolton y aquí viene Jermaine Beckford con Bartley, Pratley, es Pratley, sí es Pratley, y vean qué buen gol nos mete Pratley, pero aquí les doy un detalle que yo me enteré hasta después de este partido, Pratley es el central del Bolton Wanderers, vean cómo recortó y cómo remató, lleva 15 goles, un central increíble, no lo puedo creer, pero pues bueno, aquí James Wilson intenta hacer lo suyo, eso era falta, yo lo hubiera marcado como falta, este es Miquel Antonio, Miquel Antonio manda al centro, ¿para quién? ¿Para Poyet? No, para Wilson, no, para el Ryan Letson, y lo importante es que rematamos, al final de cuentas, uno a uno en el marcador, minuto 89 la contra de Wilson, Wilson contra toda la defensa, ¿quién lo apoya? Wilson tiene que llevarse a todos, lo va a estar haciendo bien, Wilson, tú puedes, Wilson, tú puedes, Wilson, qué paradón de Darius de Fries, nuestro ex arquero, nuestro portero sustituto que nos dejó en el mercado de invierno, quiso ir a probarse en otros equipos, y llegó al Bolton, y acaba de salvar al Bolton, y nos acaba de condenar a nosotros a simplemente sumar un punto de visitante, que siempre es bueno, sumar puntos, aunque sea de visita, no, así lo celebramos como si hubiéramos ganado, pero pues bueno, al final de cuentas fue un empate, y vemos aquí, rueda de prensa, porque nos vamos a enfrentar al Wigan Athletic, ¿qué más tenemos? Jugador lesionado, siete meses, siete meses, siete meses se lesionó Jack Hobbs, esto es increíble, siete meses, no lo puedo creer, wow, es la lesión más grande que me ha tocado en toda mi vida, de verdad, siete meses, nosotros nos vamos al partido contra el Wigan Athletic, como ya se los mostramos de inmediato, este es Wilson que repitió en la escena titular, el remate excelente, Fahe Baluli quería el contrarremate, de cabeza no lo consigue, Fahe Baluli, el balón iba para él, pero no conseguimos concretar esa jugada en gol, y este es otra vez Fahe Baluli, que excelente jugador, trajimos de él las inferiores del Olympique de Lyon, y este es Scott Sinclair que quiere sacar su Arjen Robben interior, Scott Sinclair, hermoso remate y hermosa parada de Al Hapzi, y no es al burle a los youtuberos, Scott Sinclair solo se queda viendo el horizonte, como el atardecer, mientras que Al Hapzi hace una excelente parada, y no sé por qué sale a su balón, así salen lamentando, pero pues bueno, yo creo que quería que hubiera gol a Zomalonga, este lo va a mandar Fahe Baluli, este balón lo va a poner en Al Hapzi el que remata, y es Liam Moore el contrarremata, y excelente el contrarremate Liam Moore, que pasa por encima de la puerta de Al Hapzi, pero vean, le metió mucha galleta Liam Moore, y casi metía su primer gol con nosotros, no ha notado Liam Moore, así se lamenta Lansbury, no lo puedo creer, siguiente jugador, este es Scott Sinclair con Chris Cowen, James Wilson, el ex Manchester United, que vean cómo se quita la barrida entre todos los defensas, ¿para quién? Para Lansbury, excelente, Al Hapzi muy seguro, siempre seguro en el fondo, Al Hapzi, algo que ha caracterizado a este portero, desde que al menos que yo lo conozco, el centro de Scott Sinclair, ¿para quién? Para Al Hapzi, para Patrick Patterson, no, es Jamie Patterson, perdón, y excelente otra vez Al Hapzi, que pueden ver que por eso no anotamos gol en este partido, porque Al Hapzi vino en plan grande, ahí lo tienen celebrando, increíble lo de Al Hapzi, y ahora Britt a Zombalonga, que se junta con Michael Manchin, a Zombalonga, este es el gol, ¡gol de Zombalonga! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! No lo puedo creer, ¡por aquí te traje a Zombalonga! ¡No lo puedo creer, de verdad era el gol de la victoria, y a Zombalonga desaprovechó algo que no es muy común en él, 0 a 0 donas en el marcador, no lo puedo creer, lo que te comiste a Zombalonga, y después de estos dos empates tenemos 79 puntos, teníamos, teníamos, yo creo que teníamos 77, no, 78, 79, si ya recordé, el Norwich es nuestro perseguidor con 73 puntos, y ya muy, muy atrás del Cardiff City, así que prácticamente estamos casi, casi en la Premier League, solo sería cuestión de ver si avanzamos como primer, o como segundo lugar en Gliciasta, tercero, por hacer una verdadera catástrofe, ¿no? Y así lucen las demás competiciones, donde todavía no tenemos un rival, no están todavía las, ay, ¿cómo se dice? Ay, las sondeos, no, 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 se me fue, se me fue de verdad completamente, pero pues bueno, el Tottenham eliminó al Arsenal, el ganador de la Capital One Cup, no se los había mostrado, fue el Birmingham City, pudimos haber sido nosotros, vean que fue la final contra el Newcastle, pudimos haber sido nosotros, y así luce la tabla, los mejores anotores, atienden a Pratley, el central que lleva 15 goles, también a Somba Longa lleva 15 goles, y de ahí en más, no vemos a nadie más del Nothing and Forest en esta lista de goleadores, en la de asistencias, posiblemente si tengamos alguien a ver, mejores asistidores, asistencias, Michael Smith, blablabla, ahí está Britt a Somba Longa, también asistidor Britt a Somba Longa, claro que sí, y también ahí podíamos ver que estaba James Wilson, y Scott Parker, que recordemos que también se lesionó, así que ya no se empiezan a infestar las lesiones, Carl Darlow hasta el momento ha sido el mejor portero de la liga, también ahí está, por ahí The Vries, pero recordemos que lo vendimos al Bolton Wonders, y les voy a dejar aquí de fondo lo que es nuestra filial, las fuerzas básicas del Nothing and Forest, para que ustedes digan, oigan, me digas, KC, Carlos, este de veras, este jugador se ve muy, muy interesante, además Ibrahim Baquela, que ya sabemos que trajimos a un verdadero crack desde Holanda, nos lo trajimos acá desde muy chavo, y ahí está Ibrahim Baquela, que vean, parece que es una verdadera bestia del medio campo, y esperemos que cumpla en la siguiente temporada, temporada que cumpla los 16 años, y está aquí con nosotros, y vean aquí Jeffrey Jarvis, ahí ya saben en los comentarios, pueden decir el nombre de este jugador, y porque le vamos a dar mucha importancia a la filial, a las fuerzas básicas en las siguientes temporadas, recordando que la idea es hacer cuatro o cinco temporadas, con el Nothing and Forest, también ojo aquí con Nico Baumjohan, creo que sí, Nico Baumjohan, o sea, Baum es árbol en alemán, también muy interesante, ojo aquí con Oli Broadhead, Oli Broadhead, otro jugador inglés, que ya saben que hay mucha prioridad aquí a los ingleses, y la filial del Nothing and Forest, dirigida por mí, el nuevo proyecto de jóvenes que traemos, aquí tenemos a Oli Broadhead, y ojo también con Richard Sims, tenemos muy interesantes jugadores, ojo que no hay que perder de vista a Ibrahim Baquela, como ya sabemos que lo fuimos a traer desde Holanda, a Nico Baumjohan, a Oli Broadhead, a Richard Sims, y Sean Porrington, tal vez no tanto, pero podría ser, Tim Williams, portero posiblemente, podría ser, y Víctor Soriano, ¿de dónde es Víctor Soriano? Es argentino, Víctor Soriano, y también se ve interesante, ¿no? Víctor Soriano, que puede cubrir prácticamente toda la zona del campo, increíble, espero que hayan disfrutado este video, Lale Youtubeeros, porque eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, y son muy importantes, y siempre cuando les pido, pues que me comenten algo, háganlo por favor, ya saben que es muy importante, que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal, y tener una interacción más cercana conmigo, y también es importante, que sigan Deporte Semanal, para que estén enterados de toda la actividad, y noticias del deporte norteamericano, Lale Youtubeeros, no es tan importante, bueno, si es muy importante, que digo que no es tan importante, que coman frutas y verduras, siempre coman frutas y verduras, a mí me encantan las peras, las frutas y de verduras, pues las calabazas, me encantan, ustedes que comen allá, en sus respectivos países, pueden ponerme donde me escriben, y que hable su fruta y su verdura favorita, nunca lo había preguntado, pero sería interesante, y también es muy importante, que ahí nos olemos Youtube,